A new place, a new home, for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the bride Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar nuevamente aquí en nuestra tienda favorita Ya ando aquí en los zapatitos y veo uno que otro que me gustó Y otros bien locolones y diferentes, déjenles enseño, ok Vean lo que está llegando, de la marca BB en solamente $13 Baratísimos, están pesaditos, me recuerdan a los de Steve Madden con brillitos que llegaron hace tiempo atrás Se sienten muy pero muy bien hechos mis amigas, $12, en serio, eso es de no creerse Estos están muy bonitos también y ya están rebajados, eran de $30, los tienen por $21 Es así, alto, pesadito también el zapato Son de la marca Steve Madden, están duritos de la parte de adentro Pero se me hace bonito el tacón Estos también estarán rebajados ya Estos ni siquiera tienen el precio creo Guarachitos de N-Report en $18, que son así, van a quedar altitos del tobillo Y estos que están aquí se siente que están bien cómodos Son en tamaño 8 por $15 y la marca es American Exchange Les digo que ya están empezando a llegar las botitas donde quiera Aquí están estos Uggs en tamaño 8 y salen por $50 en color verde Aquí hay unos que me gustaron por los colores que tienen, de $25 solamente Vean esa parte trasera Como tornasol, $25 solamente No es nada para el precio que los consigue uno en otros lugares Si quieren más brillos, aquí están otros De la marca Candies por $15 ¿Cuánto brillo pues? Taconcitos muy preciosos en $20 La marca es Unisa Me encantan esas cadenotas en la parte del frente Mark Fishers en tamaño 8, de $25 Sandalias para este calorón que nos cocina los pies Creo que son las que miramos ayer, unas similares a estas, de $15 Y la marca es Rock Candy Luego aquí tienen las Madden Girl Que son así, en tamaño 9, de $19 En todos esos brillos Marca Aldo, en este hermoso color De $29.99 El taconcito delgadito y tiene doradito en la parte trasera En amarillo, chanclitas de Koala Burra Solamente $15 El color está bonito Voy para el otro lado de los zapatos Dejaron unas cosmetiqueras aquí De $18 de la marca Betsy Johnson Súper grandotas y espaciosas de la parte de adentro Están bonitas Es como un maletíncito Juicy Couture Solamente $14 Esta tiene sus brillitos aquí al frente Y es bastante rectangular The Speed Madden Pura cosmetiquera grandota $17 Creo que ya saben cuánto maquillaje tiene uno, ¿verdad? Otra del mismo precio En este color Y luego aquí tenemos unas Juicy En este rosadito fuchsia Muy bonito De $15 Vean estos Casi me recuerdan al diseñito del maquillaje de Selena Gomez De Rare Beauty, ¿verdad? Como que sí Brochita junto con su esponjita, el blender En solamente $4 Seguimos en los zapatitos Es que está súper cerquita las cosmetiqueras Me distrajeron Estos son de la marca Skecher En tamaño 10 Vean qué colores tan hermosos Salen en $33 Estos llegaron hace tiempo Con la G colgándole aquí De la marca GBG $25 Todos blancos Nike Nike De $65 Todos blancos Con rosadito Tamaño 10 De la marca UGG ¿En cuánto salen UGGs? El color está muy bonito Salen en solamente $25 Con bastante plataforma De la marca Puma En rosadito $38 Y también son en tamaño 10 ¡Qué bellos! En tamaño 9 De la marca Aldo Por $25 En ese frente Aquí tienen otros UGGs Que salen en $40 Con todos estos colorazos Parece que estos son tamaño 8 Michael Kors Llegaron estos con doraditos Cuestan $75 Y parece que los tienen ¡Uy! Parece que los tienen en todos los tamaños Vean, tienen más acá en la parte de abajo Llegamos a las bolsitas Vamos a ver ¿Qué encontramos este día? Ya ven que aquí Todos los días hay sorpresas $30 Pequeñita crossbody ¿De qué marca es esta roja? $20 La marca es Montana West Vean, al frente tiene la bandera americana Está muy bonita, ¿verdad? A ver, vamos a abrirla A ver qué le encontramos dentro ¡Ah! ¿No la podemos abrir? No me digan Que la cerraron completamente Vean No, le pusieron un seguro Bueno Pero así es la bolsita Muy bella Una enverdecita Que es vegana A ver, muévete Que nos estás estorbando Para apreciar esa bolsita Esta sale en el bajo precio De $22 Tiene cierre en la parte de arriba Y aquí está una bien esponjadita Y ya está rebajada Era de $50 La tienen por $35 Y la marca es esta Vean cómo es de la parte de arriba Con cierre Nautica $15 En este verdecito Es crossbody con correa amplia Y vean, ahí están empezando a llegar otra vez las pumas $15 por esta Que cierra solamente con un botón Así es de la parte de frente En otra de la misma marca que la roja Montana West Estas salen $27 Estas bolsitas, mis amigas Son bastante caritas Tiene cierre en la parte de arriba Y así es el interior Aquí está la GK&W grandota Que les enseñé hace tiempo atrás Pues ya está descontada Era de $60 La tienen ya por solamente $42 Cierra con un botón En verde Cierra en la parte de arriba Tiene correa amplia Las agarraderas estas Es de $20 Y creo que esa es la marca GK&Y $50 Cierra en la parte de arriba La colchonadita Y aquí tienen otra Este es así Sale en $50 También Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Igual de preciosa que la otra Estas salen solamente $11 Otra mucha GK&Y $50 También Este es el frente Dos compartimentos Cierra el centro Y vean otra Crossbody De $40 Esta la correa Es dura Pero amplia Aquí es De $45 En cafecito Es tamaño mediano Con dos compartimentos Y aquí hay otra De la marca GK&Y Un tote Que sale en $50 Con cierre En la parte de arriba Vean eso Que bonita Y es en verde De $40 Es pequeñita Y es a lo que yo le digo Material como alonadito Que bonita Alguien me pidió en los comentarios Que les grave ropa de niña Así que aquí vamos ¿Ok? También me pidieron Que les grave ropa de hombres Y maletas A lo mejor en el siguiente video Empezamos aquí Con esta chamarrita De esta marca Que sale En $12 Como un rompevientos Y de adentro Igual Se siente el material igual Blusita de Paw Patrol $4 Este está bonito el color $3 Por esta Y son blusitas Que no son De marca así Reconocida Vean una Juicy Que viene en un paquete De dos Por $11 Una es en amarillo Y la otra En este color Lilita Hurley En $6 De Minnie Mouse Solamente $7 De manguita larga Aquí se coló Uno de niño En tamaño 16 Tommy Hilfiger Por $8 Toda blanca En paquetes De tres blusas Salen en $11 Y esta está bonita En solamente $10 Chamarritas Mis amigas En tamaño 6 $12 Por esta Que bonita verdad Con su gorrito Y sus manguitas Bien calientitas Blusita Ligerita De manga larga $7 Con su seca Al frente Bien bonita Otra de manguita larga Pero súper delgadita En $7 Esto es como Rose Gold En $6 De la marca Puma Muchos unicornios Tienen en la sección De niñita $4 GKNY $7 Esta tiene lentejuelas Vean que bonita Otra chamarrita Este es en tamaño 7 al 8 Sale en $14 Tiene su mariposa ahí Y así es De la parte trasera Hello Kitty El paquete de dos Sale en $8 Así Y la otra No sé si tendrá A Hello Kitty Al frente O si lo tiene Ven En un carro GKNY Con lentejuela También $7 Otra seca De solamente $6 Es así Y plateadito El nombrecito Otra seca Que es de $6 Dólaritos GKNY $7 Igual con lentejuela Y aquí tenemos De $6 Volcan Creo que este es de niño A ver No Es de niña En $10 Suetercitos Y aquí se colaron Los de señorita Unos chorecitos En tamaño 7 por $14 En pantaloncitos Tienen Bastante Empezamos aquí Con estos En tamaño 5 Vienen con las headbands Incluidos Solamente $12 Y la marca Es Blue Spice Son así Y luego Tienen los paquetitos De dos pantalones O dos Mallitas Por $7 Un en floreadito Un en negro Pero el negro Tiene brillitos Estos Estos que bonitos Salen en 12 En las florecitas Y estos Son amplios De la parte de abajo Que son los que Se están usando ahorita Mi niña Ya me dijo Que solamente Las mamás Usamos skinny jeans Esta chiquilla $7 Por estos Estos otros Que se siente la tela Bien cómoda Como que estira Bastantito Es de $10 Y es así Que bellos ¿Verdad? Hay veces que de repente Así muy a lo lejos Si llegan Marcas En los pantalones Pero la mayoría de veces Mis amigas Son pantaloncitos así Que no son marcas Como Tommy Como lo que buscan Pues ustedes Vean Esta viene con esto Y sale en $12 Me encanta Como les ponen cositas Para hacerlo más divertido En solamente $10 Con resorte En la parte de arriba Y vean Tiene sus mariposas Que bellos De minimals Dos pantaloncitos O dos sweats Pants Por $12 Parece que este tiene Plateadito al lado Y el otro es así Todo gris Leggings En $10 Este viene con tres El de corazón Azul Y este rosadito Y estos ya saben Pues son pegaditos Otro precioso En $13 De la marca Champion En tamaño 12 Pants De solamente $10 Y estos tienen Su resorte En la parte de abajo A ver Aquí veo otros Pero estos son Dream Son así Y salen En $9 En sets Para niña Tenemos aquí Los pumas Vean que bonito Con sus florecitas Al frente Tiene el chorecito Así que también Tiene amarillo El pumita Y sale En $9 Este también Con sus flores Otras Trae la headband Incluida Y sale En $8 Como que muy Hawaiano ¿No? Otro Igual con headband Incluido De $9 Este tiene Lentejuela Y el chorecito Muy bello $11 De Minimals No tiene el precio Este tiene El chorecito Y su blusita De la marca Nike En $13 Tiene Suetercito En la parte De arriba Y luego Su pantaloncito Es un legging En $11 Es así Otro puma De $9 Y este Trae su chorecito Incluido Vean ese De $8 La mallita Es así De la marca Fila En 2D Por $9 Este viene Incluido Con otra Blusita Que bonito Y este De $17 Que trae La blusita La chamarrita Y el pantaloncito Este es Little Last Los sets De niño Y niña Casi siempre Solamente Mandan hasta el tamaño 7 De ahí en adelante Llega muy poquito Casi no hay sets Grandes Ya llegué A las cositas De casa Mis amigas Aunque no todo el tiempo Se los grabo Aquí me la paso Cada vez que termino De trabajar 7 dólares Por estos Para poner sus fries Algo que quieran comer Ahí bien rico Vean este Con brillos Todo alrededor Y ya está rebajado Era de 12 Lo tienen por $8.50 Estos Salen en 8 El grande En 13 Y parece que todos Están en dorado Para guardar Los huevitos 4 dólares Ay que bonito Se está llenando De plantitas Cositas Bueno todo el tiempo hay Nada más que no le veo El precio Parece que la de atrás Dice que es de $25 Y todas son Del mismo tamaño En arriba tienen Todas las florecitas Hermosas Aquí tienen Este tecolote En $8 Un bonsai tree En también $11 Esto está muy bonito De $11 En eso Bueno pero a mi me encanta Todo lo verdecito La naturaleza Otro Y este está más Grandecito Sale en $15 Que bonito verdad Y mis girasoles Que están en solamente $15 Este perrito Se los enseñé El otro día Salen $15 Y alguien se llevó Uno así Un perrito $12 Por este Otros $12 Creo que ese es igual Y $12 Y este es diferente Mismo precio Miren los sets De tazitas Súper pequeñitos Salen en $7 Tiene con $4 Tazitas Esta tiene carritos Creo que es un poquito Más grande Esta es de $6 Y las grandotas Ya sabes $4 Tazas también Por $9 Aquellas que están En la parte trasera Con hojitas Están también Muy bonitas Para su mantequilla $4 Por este Y vean Estos para sus shots De Minnie Y Mickey En $6 Está pesadito $13 Por este Y aquí tienen ya Los saleros Halloweenos Que salen en $5 Esto es un plástico Creo Si $2.99 Otro bowl En $13 Bastante grande Me gusta más este Que sale en $12 Bueno mis amigas Creo que aquí Nos despedimos Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Estará aquí conmigo Nos miramos a la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video